Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. Este video es en colaboración con Kailin del canal Kailin325. Tuvimos mucha suerte y ganamos un sorteo en el Instagram de Bliss Kiss. Hoy queremos compartir con ustedes nuestro premio y cómo preparamos nuestras uñas para el invierno. Me ha llegado un paquete, así que vamos a abrirlos juntos a ver qué hay dentro. ¡Qué alegría! Me ha llegado el tratamiento de hidratación de Bliss Kiss. Viene con instrucciones de cómo usar los productos. Y aquí están los guantes rosados, qué bonitos se ven. Me enviaron una pequeña barra de loción que se siente tan rica en la piel y no huele a nada. Y por último, el aceite de cutícula Simply Pure que no tiene olor. Puedes encontrar un video de cómo usar estos productos en myblisskiss.com-ht. El primer producto que compré de esta marca fue el mantel de silicona este que se llama Simply Neat Miracle Matte. Y el día que me llegó por correo estaba tan alegre de poder comenzar a usarlo y me ha servido muchísimo. ¡Qué bonitos están estos guantes! Vamos a ver si me sirven. Miren qué bien me quedan. Pues vamos a probarlos y compartir nuestra experiencia con ustedes. Hoy no he usado aceite de cutícula, ¿se pueden dar cuenta? Vamos a probar esto a ver cómo se siente. Es muy suave, me gusta muchísimo. Ya había tenido la oportunidad de probar este aceite de cutícula y es muy bueno. Pero estaba deseando ya probar este otro producto que es la barrita de loción. Y estoy muy alegre de que me lo enviaron para poder probarlo. Así que muchas gracias a Blisskiss por este lindo regalo. Nuestro plan es usar estos productos y probarlos a ver qué tal funcionan para preparar nuestras uñas para el invierno. Como yo estoy en la Florida, aquí no hay tanto frío como donde se encuentra Gailene, que allá hasta cae nieve. Y como aquí siempre hay más humedad, quizás no se me resequen tanto como a ella. Pero aún así se me reseca bastante la piel. Y en esta área específicamente donde ya me eché la cremita esta, siempre lo tengo muy seco aquí. Y si me lo dejo de cuidar, enseguida se me pone bien feo y me luce muy mal. Así que de todos modos tengo que continuar cuidando y protegiendo mis uñas y mis cutículas. Así que vamos a comenzar a probar estos productos a ver qué tal nos funcionan. Antes de comenzar con el tratamiento, voy a remover el esmalte que ya tengo en mis uñas. Para eso usaré una bolita de algodón y acetona. La marca que yo uso es Onyx Professional. Siempre la consigo en Walmart. Desenrollamos el algodón y cortamos 10 pedacitos, uno para cada uña. Ahora que tenemos los 10 pedacitos de algodón, puedo sacar los Neoclips estos morados que son de plástico y el acetona. Mojamos cada pedazo de algodón en el acetona, asegurándonos de que esté bien saturado. Especialmente los que van a estar cubriendo las uñas donde hay estampado porque hay más esmalte. Ponemos el algodón sobre la uña y lo tapamos usando el clip. Hacemos lo mismo en todas las uñas. Casi siempre trato de dejar el índice y el pulgar para último. Cuando aplico acetona en la última uña, puedo comenzar a remover la primera. Pero hoy voy a dejarlo un minuto especialmente porque tenía mucha estampación para que se quite completamente. Después de un minuto podemos remover los clips y quitar los pedazos de algodón con cuidado. Algo que se me olvidó mencionarles es que normalmente yo aplico aceite de cutícula antes de aplicar el acetona para que no se me reseque tanto la piel como aquí que se me ve tan blanco. Pero como vamos a hacer el tratamiento, no me preocupé de hacer eso hoy. Para asegurarme que no quede esmalte en las uñas, tomo el último pedazo de algodón y limpio bien cada uña. Ahora estoy lista para lavarme las manos. Después de lavarme las manos y secármelas, se puede ver claramente lo dañada que tengo las uñas. La mano izquierda es la que uso siempre para hacer las manicuras y por eso esta mano se me ven las uñas más amarillas por el esmalte. Muy pocas veces me pinto las uñas de la mano derecha. Las uñas se ven claramente que están resecas y en la punta me faltan pedazos donde se me están pelando. Y claro, como me acabo de aplicar acetona en las uñas, se me resecaron más y me las lavé, no tengo aceite, no me queda nada de hidratación. Así que vamos a ver si hidratamos estas uñas urgentemente. Vamos a abrir los dos productos a la misma vez para que cuando tengamos el aceite en las manos no sea difícil quitar las tapas. Así se ve la brocha, es bien suavecita. Así que vamos a darle vuelta a la base hasta que salga el aceite en la punta. Como pueden ver aquí ya se ve el aceite, vamos a aplicarlo en las uñas por encima y por debajo, abundantemente. Así es como yo normalmente me aplico el aceite de cutícula, alrededor de las uñas y debajo de las uñas bastante. Ahora la mano derecha hacemos lo mismo y por debajo también. Me gusta como se ve así todo el aceite y la hidratación en las manos. Ahora vamos a aplicar en la barrita de loción que dice que se aplica como una loción normal. Vamos a aplicar bastante porque quiero que se me hidraten bastante las manos y las uñas. Ahora frotamos bien las manos para que se mezclen bien todos estos productos. Se sienten muy ricas las manos. Ahora vamos a ver cómo nos ponemos los guantes. Se ve tan lindo el guante rosado. Fue más fácil aplicarlo de lo que pensé. Ahora solo me falta darle tiempo que el producto funcione en mis manos. Lo bueno es que aunque tenga los guantes puestos, puedo continuar funcionando usando mi teléfono y usando mi computadora sin problema. Han pasado unas cuantas horas, así que vamos a remover los guantes a ver el resultado. Lo bueno es que pude continuar haciendo las cosas en la casa sin problema. Las manos sí se me sentían un poco sudadas, así se siente un poco raro, pero no me interrumpió para nada. Oh wow, qué rico se siente. Se puede sentir que está bien hidratada la piel y vamos a revisar las uñas ahora a ver cómo se ven. Una buena señal que las uñas están bien hidratadas es cuando el aceite penetra y se ponen como transparentes, así que esto me ha funcionado muy bien. Este ha sido el primer día de mi tratamiento. Al día siguiente al amanecer, así están mis uñas y se ven mucho mejor. Vamos a comenzar aplicando el aceite de cutícula que es lo que yo normalmente hago durante el día. Lo aplico alrededor de las uñas, en la piel, ahí alrededor y debajo de las uñas. También me gusta hacer un masaje con el aceite alrededor de las uñas, pero con mucho cuidado y sin presionar muy duro. Y ya estoy lista para comenzar el día. Cada vez que me lavo las manos y veo que no tengo suficiente aceite en las uñas, me vuelvo a aplicar y esto lo hago durante el día. Y claro está, cada vez que friego los platos, uso mis guantes para proteger mis uñas del agua. Y también cuando estoy trabajando en mi computadora, me gusta aplicarlo durante el día si siento que las uñas las tengo muy secas. Lo bueno de este aceite es que penetra rápidamente en la piel y no te deja las manos grasosas, así que inmediatamente puedo continuar trabajando sin manchar todo de grasa. Durante los días que estuve probando estos productos, fue mi cumpleaños y me hice una manicura en las dos manos. Pero en la mano izquierda ya me lo quité y me puse esta otra que es para un reto de un grupo de Facebook que se llama Nail Stamping Sisterhood. Pero pintarme las uñas no es algo que impide aplicar el aceite de cutícula. Yo siempre me lo pongo aunque tenga las uñas pintadas o no. Lo bueno de esto es que aunque yo no pueda ver la hidratación porque está cubierto con el esmalte, lo aplico alrededor de la uña y debajo de la uña y sé que se me está hidratando, que eso es lo más importante. Y ustedes ven como yo tomo mi tiempo y lo aplico bien cuidadosamente alrededor de la uña y por debajo de la uña. Pero Ana de Bliss Kiss dice que ella se lo aplica como sea. Lo importante es aprovechar cualquier momento para aplicarlo y mantener las uñas hidratadas. Dice que hasta cuando está en un semáforo o parada en el carro, ella se lo aplica rapidito y se masajea alrededor de la uña con mucho cuidado. Así que es algo que se puede hacer donde quiera que te encuentres. Y lo bueno de tener un lapicito como este o una plumita con pincel es que te lo puedes guardar en el bolsillo, en la cartera, donde quiera que vayas, te lo llevas y puedes hacerlo donde quiera que estés. Seguramente ya me han escuchado hablar acerca de esto, pero les recomiendo que si están buscando información acerca del cuidado de las uñas, la página de Ana se llama NailCareHQ.com. Y es información muy útil y ella lo explica de una manera que es fácil entenderlo. También me gusta mucho que ella siempre está disponible para contestar cualquier pregunta. Si tienes una pregunta específica acerca de tus uñas, de cualquier situación que estás pasando, ella te puede dar información y te puede ayudar. Y lo bueno es que ella está en Facebook Live, ella hace todas las semanas y en Instagram también. Le puedes enviar tu pregunta por ahí y ella siempre contesta. Y ella es la que hace estos productos como este aceite de Bliss Kiss y la loción también. Y bueno, esto es más o menos lo que siempre hago durante el día para mantenerme las uñas hidratadas. Y si no tienes mucho tiempo para estar aplicándote aceite durante el día como lo hago yo, te recomiendo que lo hagas antes de acostarte a dormir y cada vez que te laves las manos durante el día. Esos son los momentos más importantes para mí, especialmente cuando estoy lavándome las manos, inmediatamente aplicarme el aceite para que el aceite penetre y me hidrate las uñas. Y claro, una manera muy buena de hidratar bastante, bastante las uñas es usando estos guantes porque es algo que lo puedes hacer durante un periodo de tiempo y ya luego se te quedan bien hidratadas las uñas. Y como ya pudieron ver, esto sí funciona porque me dejó las uñas así con el aceite transparente de tanta hidratación que tenían. Y esto creo que lo haría una vez a la semana porque hidrata bastante y rápido, especialmente en el invierno cuando hay mucho frío y la piel se reseca más. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Han pasado 5 días y hoy voy a estar usando estos productos nuevamente. Voy a remover el esmalte igual que hice el primer día, lavarme bien las manos y aplicar los productos y ponerme los guantes. Y este será el último tratamiento que estaré compartiendo como parte de la colaboración con Gailene. Después de lavarme las manos, así han quedado las uñas y yo personalmente veo una gran diferencia, se me ven mucho mejor. Ahora vamos a aplicar el aceite y la loción. Ahora con los guantes puestos me voy a trabajar en mi computadora mientras le doy tiempo al tratamiento que funcione. Solamente ha pasado una hora pero ya es hora de preparar el almuerzo así que no voy a poder tener los guantes puestos mucho más tiempo. Los voy a remover ahora a ver el resultado. Me gusta mucho como se sienten las manos después de remover los guantes. Están bien hidratadas, suaves y se sienten bien. Espero que hayan disfrutado ver cómo preparamos nuestras uñas para el invierno. En la cajita de información les dejaré un enlace al video de Gailene. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye! Si te gusta mi contenido y aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas presionando el botón que dice subscribe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.